Estamos con Karime Giralda, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Ella forma parte, de hecho, es presidenta de la Comisión de Jóvenes del Sirio-Libanés. Gracias por la visita, aparte veo que no has venido sola. Por supuesto, que no, siempre acompañada. Bien, bien acompañada en este caso. Sí, sí, vamos a ver, ¿no? Si no hubiera venido sola. Bueno, buenas tardes, bienvenida, gusto tenerte y recibirte. Entiendo que están haciendo una campaña de ampliación de galería de fotos, entre tantas cosas que están haciendo, ¿no? Exactamente, hemos empezado con la ampliación de la galería de fotos que actualmente se encuentra en el club. Queremos hacer un nuevo cuadro y dar la posibilidad a otras personas que tengan su papá, su mamá o abuelos que hayan venido, que sean realmente inmigrantes y que hayan vivido acá en San Rafael, nos pueden acercar la foto de la persona para que nosotros después armemos un nuevo cuadro y se complete la galería de fotos que tenemos. En este sentido y a esta altura, ¿cuántas fotos tienen? Me imagino que para aquellos que, bueno, tienen una cuestión cercana de piel y de sangre debe ser muy conmovedor, ¿no? Tan lejanos en el tiempo y en la distancia encontrarse con esas postales. Exacto, la verdad que es muy lindo cuando vas al club encontrarte con la foto, en mi caso de mi abuelo, de mi bisabuelo. ¿Tuviste, bueno, a tu abuelo de conocerlo, la oportunidad de conocerlo? No tuve la oportunidad de conocerlo. ¿A tu bisabuelo? Menos. 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 Que se siente y cómo de algún modo se traspasa a través de la sangre, ¿no? Como dice un viejo dicho, la sangre tira. Exacto. Y ustedes son una comunidad aquí importante en San Rafael y que siempre están recordando fechas y demás. Parece ser que mientras más distante es uno está o más sufrido es el pueblo, recordamos que lamentablemente, ya después si querés me contás un poquito de lo que está pasando allí, parece que se refuerza más este lazo, ¿no? Sí, es la fuerza de la sangre, la verdad que estira mucho, gracias, yo pude transmitir, me pudieron transmitir la cultura de la comida, básicamente, de lo que es la cultura árabe y el orgullo que uno siente también por lo que ellos sufrieron al venir desde tan lejos y sufrieron tanto. De vacaciones, si me permitís, porque no es lo mismo, voy de vacaciones y uno puede hacerse el viaje largo, ¿no? Pero cuando tenés que escapar, obligado, trayendo consigo mismo lo único que uno puede cargar a veces. Claro, la verdad que las historias que te cuentan son bastante interesantes y te das cuenta de cómo las sufrieron porque se vinieron sin nada, con lo que tenían y acá la remaron y la remaron y la remaron y salieron adelante y son parte también de los responsables de que hoy San Rafael esté y siga creciendo y se haya generado lo que se generó en ese tiempo. Sí, verdaderamente son parte importante del crecimiento y pioneros, si se quieren, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la actualidad hoy que están viviendo allí? Yo no tengo contactos con ninguna persona allá, no tengo unos parientes muy lejanos que recién los hemos encontrado hace un año porque hasta el momento no se sabía nadie, si había alguien allá. Y la verdad que actualmente yo no tengo muchas noticias sobre la situación actual. Obviamente que hay en ciertos puntos estratégicos donde se sufre mucho más que en otros. En el Líbano, precisamente, que es la descendencia que yo tengo, están tranquilos en ese sentido, no sufren ni bombardeos ni nada. En ese sentido están tranquilos ellos. Hay muchas partes más de Siria que sí, que son muchas más sufridas en ese sentido. Sí, bueno, de hecho nos llega y a veces lo que llega, porque a veces la información la reparten medios y tendenciosos, haciéndonos creer muchas veces de que el enemigo está, lo cual y... Sí, no sabés qué es realmente lo que pasa. Verdaderamente. Y lugares donde las pocas imágenes que a veces nos llegan a esta parte de lo terrorífico que es, no, porque uno ve niños corriendo entre escombros. Sí, es terrible. Bueno, lo que están haciendo aquí junto a la Comisión de Jóvenes del Sirio Libanés, son muchos cuantos son y cuáles son las tareas que están llevando adelante. Aparte de esto, que ya lo vamos a recordar, esta campaña de ampliación de galería de fotos. Exacto. Bueno, con el club lo más, en la parte de jóvenes, lo más fuerte que estamos ahora haciendo es el taller de DAPKE, que ya es el quinto taller que vamos a realizar. Estamos muy entusiasmados con eso. Perdón, me lo tiraste así y yo dije, ajá, claro, sí, ¿no? Buenísimo. ¿De qué se trata? El DAPKE es una danza milenaria que se baila allá. Es muy típico vos ir a un restaurante, por ejemplo, y terminan de comer y se paran a bailar. Y ese paran a bailar es el DAPKE, ponen música, se ponen todos en fila, se agarran de las manos como símbolo de unión y empiezan a hacer pasos, diferentes pasos. Hay una persona que va guiando todos los pasos que van haciendo y los que siguen en las filas los van copiando. Y es algo típico, típico de aquellos lados. Y bueno, está viniendo un profesor de Mendoza a enseñarnos a bailar el DAPKE. A dar clases. Claro, nos enseña a hacer algunos pasos, como el significado del DAPKE también. Así que es muy lindo. La verdad que hay mucha gente que ya se ha re entusiasmado. ¿Es un pueblo festivo? Sí. 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 La verdad que mi hermana tuvo la oportunidad de estar y es increíble la alegría que te transmiten a veces cuando, en este DAPKE que hacen. Y nosotros lo vimos en la escena que se hizo el año pasado del club, que habían unos chicos inmigrantes. Y ellos, yo me sorprendí por eso, porque saltaban con una alegría a bailar y a conectarse otra vez como con su pueblo a través del baile del DAPKE. Qué loco esto, porque hablás de estos inmigrantes que supongo no vienen de un lugar, del paraíso, todo lo contrario, que sigan manteniendo esa alegría. Quizás ahí también se refuerza un poco ese carácter. Sí, es increíble la fortaleza que tienen ellos y lo conectados que están con su pueblo y con su cultura. A pesar de que no la pasaron bien, la conexión que tienen es increíble. ¿Qué días van a estar andando estos talleres o estas clases? Ahora se hace este mismo sábado, 25, en el Club Sirio Libanés. ¿Ubicado en? Es 25 de mayo de 60, a partir de las 17, a las 17 empieza la clase. Puede ir cualquier persona, cualquier edad, haya ido o no haya ido a los talleres anteriores. Así que... Claro, si se trata de aprender puede ir uno sin saber. Exacto. Me han contado muy lindo el lugar que tienen. Está hermoso, está muy lindo. Hace poquito que lo han terminado, ¿no? Y sí, todavía se siguen haciendo retoques, pero ya va a ser un año que se inauguró, si no me equivoco, dentro de unos un mes o dos meses. ¿Cuánto es? Supongo que es grande, pero ¿tenés algún número aproximado de la comunidad sirio-lebanesa acá en San Rafael? No, un número exacto no tengo, precisamente, pero somos varios y vas conociendo. Yo te lo digo porque cada vez que hay fechas importantes y se reúnen, se nota primero que tienen memoria, que eso es importante, ¿no? Y después que son una cantidad importante. Hablando de los inmigrantes, no solamente San Rafael, tenemos casos concretos aquí en General Alviar, en otras provincias y ciudades de gente que ha venido. Familias enteras, ¿has tenido contacto con ellos? Sí, yo la otra vez tuve contacto con los chicos que están acá en San Rafael, son tres. Y ellos, bueno, por suerte están trabajando, actualmente los que están acá. Y con los de Siria no los conozco, pero bueno, siempre hay un contacto con ellos también para ayudarlos o para saber qué necesitan y tratar desde el club brindarles lo que más necesiten para ellos. Quien lo ve desde afuera se percibe, corregime si no es así, que las costumbres son muy distintas, digamos. No es lo mismo un uruguayo y argentino que más o menos se pasan hasta el mate, ¿no? Claro. ¿Cuesta, de algún modo, adaptarse al lugar? Yo, ellos la verdad que se han adaptado bastante. Creo, considero que la mayor dificultad es el tema del idioma, que por ahí se hace difícil el ser tan diferente el idioma, se les hace difícil a ellos comunicarse y más que acá es muy poca la gente que habla árabe. Claro. Entonces. Aparte después tenés que ponerle el lunfardo, la adaptación que uno a veces hace, ¿no? En vez de estoy, estoy. Claro. Dice yo, mucho emoticón ahora últimamente, ¿no? Sí, mucho para recortar. Entonces, claro, es difícil, más difícil. Ya de por sí el español es difícil comparado con otros idiomas. Además, también están dando talleres de árabe, del idioma. Estamos por empezar a dar los talleres de árabe. Lo está organizando la comisión de damas del club. Va a venir un profesor a partir de septiembre. La idea es que venga dos veces por semana, todo lo que caiga en día viernes. Y empezar a aprender árabe más que nada y hacer hincapié en lo que es la conversación. Para nosotros después poder hablar entre nosotros un poco el idioma. Así que está abierta la preinscripción para poder empezar a tomar las clases. Van a estar ahí en el mismo club todos los martes y los jueves para que puedan acercarse al club y preinscribirse para aprender el idioma. Para toda esta información, ya sea para el taller de DAPK, ¿lo dije bien? Muy bien. Perfecto. Para tomar clases de árabe, por ahí no nos anotamos en todo. ¿Puede seguir uno sin que sea descendiente? Puede ir totalmente. Ya te veo, ¿eh? Ya te veo bailando ahí un poco de DAPK y después te volvés el centro de la fiesta. Imagínate. Querida familia, miren lo que aprendí. Y bueno. Y aparte esto me parece muy emocionante, muy importante de esta ampliación de galería de fotos. Sí, la verdad que es muy lindo. Y es eso, darle la posibilidad por ahí a gente que no era asociada al club o que no estaba involucrado dentro del club. Entonces no se enteró en su momento cuando se hizo la primera. Para que si tiene ganas de que es la foto de un pariente, que esté ahí, ahí está la posibilidad. Que tiene como una especie de mural. Claro, en una pared hemos puesto varios cuadros con todas fotos de la persona, de la cara de la persona y el nombre abajo. Bueno, qué importante esto, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que acabamos de mencionar. Exacto. ¿Las personas interesadas tienen redes sociales? Tenemos Facebook y tenemos Instagram, figuran como Club Sirio Libanés San Rafael. Así que nos pueden buscar ahí y contactarse con nosotros a través de ahí. Y si no, como te repetía, el martes que viene, de 17 a 19 y el jueves de 10 a 12 va a haber gente en el club para atenderlos ante cualquier inquietud. Bien, perfecto. ¿El club queda en la calle? 25 de mayo al 60. Bueno, ha sido un placer. ¿Has tenido la posibilidad de viajar o todavía no? No, no he tenido la posibilidad. Sí me decías una de tus hermanas. Exacto, sí. Y ganas, supongo que, porque encima después vienen, te cuentan. Como que sin más ganas. Ahora me toca a mí. Préstame las maletas. Préstame las maletas. Bueno, ojalá que sea pronto el viaje, porque entiendo la sangre y lo que es el querer. Y después de suceder así, que te des una vuelta para contarnos ya. ¿Te parece? Buenísimo. Ha sido muy amable. No, gracias a vos. Saludos a Pablo. Si quieres nos vamos bailando un poco de dab, que aprovechamos acá la tanda y el tema. Acá con Karen, nuestra productora, que también es descendiente de árabes. Yo creo que vamos a tener una buena, vamos a una tanda y un tema y vamos a ver qué sale. 6.34, ahora en todo el país. En 91.5, las noticias conviven con vos. Sentimos lo mismo que vos, por eso te acompaño.